Música Rojo, 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 rojo. Rojo, ahí está nuestro bolito igual. La bolita está aquí. ¿Y todo es de rojo? Ya, ¿y todo es de rojo? ¿La colera? Sí. No, yo creo que por ahí estamos. Los contenidos igual. Ya creo que es el primer lugar. Bueno, empezamos con la... ¿No se van a echar el revuelto rojo? No, yo creo que... ¡Qué equipo rojo! Chiche Todo vestido de rojo, ¿cierto? Con burritos ¡Rofo! 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 ¿Cuánto es? Como... ¿Pero como los calcitos? Como por acá, ¿no? Ya fue bien escarotar el pio la ida porque es una surfe ¡Ah! ¿Sí? Ahora lo vamos con la Alianza Blanca Hola, buenas tardes ¿Cómo le va? Soy la representante de mis Reyes María María, la reina de la Alianza Blanca y Rodrigo Pereira El Rey Pio de la Alianza Así que tenemos un yeso quiero que lo vean ¿Calle del yeso? Sí, pasen por acá la margen Ah, bien pues Quiero que pasemos a ver ¿Cómo está adornada la calle? Ahí estamos Todos los socios que apoyaron ¡Rofo! 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 ¡Queremos Reino! ¡Queremos Reino! ¡Queremos Reino! ¡Queremos Reino! ¡Rofo! 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 ¡R En las coimas no vale, pero vamos. Acá, con el... Al menos, vamos a pasar por acá. Ahí, ahí, ahí. ¿Pero pasamos? Por el sol. ¿Con talú? Sí, con talú. ¿Qué pasa, rey? ¿Van pasando los jurados? María, rey. Reina, rey, por favor, ahí con el... Ya, vamos, aquí. Acá, acá al extremo. A lo mejor la de rojo, igual tiene una sorpresa. Pero vamos a ver. Listo. Ya, muchísimas gracias. Vamos, acompañen. Vamos, 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 vamos. Arriba. Blanco, blanco. ¿Sí? ¿Está aquí un malo? ¿Qué fue, güey? Tengo que ir al amarillo. ¿Vieron el pesebre? ¿Vieron el pesebre? ¿El pesebre improvisado? Es hecho a mano Todo improvisado ¡Mira! ¡Ay, eso es serio! Tenemos arbolitos de páspara Tenemos arbolitos de páspara Al principio tenemos muchos arbolitos de páspara A los primeros pasos en el puesto de... Igual hay un... ¡Loro! 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 ¡El gringo de la blanca blanca! ¡Bien! 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 Ahora las chiquillas, ahora andan evaluando ¿A la marina? Sí, ahora... Sí, ustedes terminaron ahora el... ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, yo sigo práctica que hay que ir allá! ¡Bien! ¡Bien! Sí, porque ahora ellos no andan evaluando ¡Ya! ¡Catador! 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 ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Miren! 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 Pucanas, cuchillos! ¡Miren! 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 ¿Dónde están los amarillos? ¡Aquí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vamos acá ahora! ¡Ale, rica! ¡Miren, rica! Ahí está... Me llamo Amarillo Me voy a levantar en el verde Tenis ropa verde, voy a venir Si tuviera me pongo nada Soltero el Amarillo ¡Y va la U! ¡Un punto menos! ¡Un punto menos! ¿Usted tiene lucesitas o no? Están así... ¿Usted tiene luces en la noche? Sí Acá lo aprendimos todos los días Y no hacemos cortes Ah, pero de decoración no De luces, de decoración No, las luces amarillas Y de la... De allá, acá Pero en la noche sentar a todos los otros ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ah, Dómbolo Sanna! ¡ ¿Algón no amarillo? Sí, pero los cafetines están acá. ¿Algón son amarillas? Pues sí, porque yo la pelota amarilla. ¿La luz es amarilla? Es que me voy a botar el amarillo. ¡Allá están jugando el plátano! ¡Pinchemos el amarillo! ¡Vuelven los limones! ¿Dónde están los limones? Las luces son amarillas. ¡Acá! ¡La plátano! ¡La islaca y los limones! ¡Manzón la rueda! ¡Jajaja! ¡El mejor plátano! ¡El mejor plátano fresquito! ¡Miren! ¡Hasta el caballo que bota es que va amarillo! ¡Jajaja! ¡Dónde están los chuchos! ¡Tenemos al carro amarillo! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Verd! 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 ¡Vamos para allá! ah 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 Acá llegamos. ¡Dale al saber de dónde está! ¡Acá! ¡El grito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale al saber de él! Hasta aquí llega la otra vez. Acá queda un triángulo. Acá queda un triángulo. Sí, ahí para ella. Papi, llevará ella una arbolita allá. Yo, yo quiero. Preparamos. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Una patata de mazo. No, 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 no. Usted sabe para quién es el voto, ¿no es cierto?, lo que me lleva el papel. Sí, favorito. ¡Verdes! 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 ¡Verdes, verdes! ¡Verdes! ¡Somos verdes! ¡Somos verdes! Verde, somos alberto a Verde. Verde, Verde. Verde, creemos Verde. Eh, eh, eh. Ay, el nojito va. Se quedan sin voz. Hasta la 7 lo pintaron Verde. Sí, lo pintaron. Verde. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Arriba. ¡Aplausos, chicas, por la Alianza Verde! ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Viva la Alianza Verde! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Alianza Verde! ¡Viva! 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 ¡Viva!